Nosotros a partir de tener representación regional y distrital de la Dirección de Política Socioeducativa, este año tuvimos la posibilidad, la grata posibilidad de que pudiese hacerse el encuentro regional de Parlamento Juvenil, que es una instancia que tiene su correspondencia con el nivel provincial y que tiene su correspondencia con el nivel nacional y por supuesto en el ámbito del Mercosur. Por planificar y llegar a concretar instancias de esta naturaleza con plena participación de los jóvenes en espacios de reflexión y de debate y en temas tan importantes como decía recién la inspectora, para nosotros desde la Dirección General de Cultura y Educación es más que una satisfacción, al mismo tiempo un desafío. Confiamos plenamente en los jóvenes, en sus ideas, en sus expectativas, en sus propuestas, en sus críticas, porque realmente es lo que nos da el cable a tierra para configurar no solo la identidad latinoamericana, sino también para ir encauzando nuestros proyectos de acción desde lo que es el diseño y la diagramación de las políticas educativas de la provincia de Buenos Aires. Si algo se ha puesto muy en vigor y en vigencia en nuestra nueva ley de educación, es la participación y la escucha de los alumnos, principalmente en lo que hablamos en el nivel secundario, lo que generalmente conocemos como el centro de estudiantes, los acuerdos de convivencia, los consejos de convivencia. Sabemos que en esta era que estamos viviendo, la participación, la voz, la idea de los chicos es muy valorable para todos nosotros desde la Dirección General de Escuela para poder seguir trabajando en la meta que tenemos en el nivel secundario. Se les propuso a las escuelas de toda la región, tenemos escuelas de Tapalqué, de Bolívar, de Azul y de Olavarría. Siempre fue pensado para la gestión estatal, esta vez se nos permitió participar en la gestión privada, por lo tanto muchos se sumaron, muchas escuelas más se sumaron esta vez. Les dimos un número distinto cada uno, se formaron grupos, o sea que los chicos no se conocen entre sí y se les dio el tema. Por ejemplo, este grupo donde estuvimos recién participando es Integración Latinoamericana. se pensó en qué dispositivo darles a los chicos para abrir el Parlamento, para que ellos opinen, para que argumenten, contraargumenten, para que expliquen todo lo que ellos sienten con respecto al tema y propongan, obviamente. Lo más interesante justamente es que a partir de algunos disparadores, que han sido cuatro ejes temáticos, los jóvenes terminan hablando de todo. Nosotros en este grupo que es Integración Latinoamericana, se terminó hablando de la Asignación Universal por Hijo, del valor de las netbooks o de la falta de educación sexual en las escuelas. Me parece que eso es justamente lo interesante. El objetivo es que la escuela también sea un espacio más creíble para los jóvenes. ¿Cómo es tu nombre? Florencia. ¿De qué escuela sos? De la EES número 12. Bueno, contanos qué estuvieron trabajando, de qué estuvieron charlando. Estuvimos debatiendo los derechos, de qué bueno que estaba integrarnos a este proyecto y bueno, intercambiamos opinión entre todos. ¿Es importante que se generen estos espacios en los que ustedes pueden hablar, contar qué es lo que piensan? Sí, porque nos dan espacio de opinar a nosotros fuera del colegio, digamos. Como que tenemos un lugar que nos resguarda para poder escucharnos. Estuvieron hace poco en la escuela también llevando adelante una acción para poder manifestarse y también pedir y exigir por sus derechos. Sí, respecto a eso, después de dos días de sentada que hicimos, el Consejo Escolar nos llamó, tuvimos respuestas bastante, digamos, ¿cómo se podría decir?, positivas a lo que esperábamos. Lo que va desde el viernes 24 de mayo, ya han colocado tres puertas en aulas diferentes, pusieron alarma asistida tanto en biblioteca como en sala de computación y estamos esperando que, bueno, después de las vacaciones nos den los salones que nos habían prometido. Se comprometieron, el Consejo Escolar, a darnos pintura para el interior de la escuela y un señor que no me acuerdo el nombre de la municipalidad nos donó pintura para el exterior. Fue una promesa, estamos esperando hasta que no llegue. Bueno, ¿tu nombre? Paloma Carlos, vengo de la escuela normal y, bueno, la verdad que lo vemos a esto como una gran posibilidad para saber lo que pensamos discutir sobre todos estos temas muy importantes y a nosotros nos tocó integración latinoamericana y, bueno, empezamos hablando, digamos, de las raíces y, bueno, nos fuimos actualizando, llegamos a la actualidad y debatimos muchas de las cosas que pensábamos y de las que nos tenían bastante, no sé, pendientes por analizar y hablar entre todos.